¡Hey! Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos al canal. Yo soy Volk y sean bienvenidos a un nuevo video de Terraria. En esta ocasión les voy a hablar acerca de los modos del juego. Y bueno, en Terraria existen diferentes grados de dificultad en el juego. Estos afectan desde el personaje, tanto el mundo y como los objetos que puedas obtener. Así que dicho de otra forma, los modos de juego se dividen en tres. Afecta al personaje en el mundo y la dificultad en general del juego. Vámonos con personaje. Esta dificultad la puedes escoger a la hora de crear a tu personaje. Una vez que hayas seleccionado el peinado, vestimenta, color de piel, ojos y cabello que más te guste. Yendo desde lo más común hasta lo más alocado. Aunque esto no importará porque una vez que le hayas puesto la armadura. Jamás volverás a ver el rostro de tu personaje. Las dificultades del personaje son modo journey o modo de viaje para los que no sepan el English. Sus características son... Empiezas con un equipamiento adicional, herramientas de hierro, un Finch Staff, alas, 100 antorchas y 100 de cuerda. Además, investigas objetos para su duplicación infinita. Se refiere que una vez que hayas creado un objeto, obtenido un objeto, pues podrás obtenerlo o multiplicarlo de una forma infinita. Pero para que esto pueda suceder, necesitarás tener cierto número de ese ítem, de ese objeto, para que ahora sí sea infinita su duplicación. Es decir, un ejemplo. Para poder obtener monedas infinitas, digamos monedas de oro, necesitarías 100 monedas de oro. Ese ejemplo. Las metes en el apartado, una vez esto, se absorben estas monedas y ahora vas y seleccionas el objeto en el recuadro que viene arriba. Y ahí una vez que lo selecciones, puedes obtener infinitas monedas. Ya nada más sería obtenerlas y convertirlas a las monedas de Platinum. Obviamente, esto también funcionaría con estas monedas de Platinum. Así que bueno, esta es una forma para tener cualquier cosa infinito. Lo mismo aplicaría con antorchas. Se requieren 100 antorchas primero. Las metes dentro de ese inventario especial. Y una vez que ésta las absorba, podrás sacar 999 antorchas las veces que quieras. Es decir, de forma infinita. Además, solo se puede jugar en mundos Journey. Por lo cual, este personaje no podrá intervenir en tus demás mundos. Así que únicamente podrás usar a este personaje Journey en mundos Journey. Y se quedará atrapado aquí por siempre. Como pueden ver, esto vendría siendo una fusión del modo fácil y el modo creativo de Terraria. Modo Núcleo Suave. Este vendría siendo el modo novato de tu personaje. Este modo está bien para jugadores que apenas están descubriendo Terraria. Ya que aquí no sueltas tus cosas al morir como en el modo Núcleo Medio. Como una palomita explotando. O tener una única vida como en el modo Extremo. Aquí, en el modo novato, cada vez que el jugador muera, perderá la mitad de cada pila de dinero. Es decir, si tienes 10 de oro, te van a quedar 5. Si tienes 100 de... bueno, 99 o 98 de las monedas de plata. Pues sería la mitad, las cuales soltaría así. Y bueno, el nombre del personaje sale resaltado en blanco. Como curiosidad, este es el nivel en el que más personajes juegan. Modo Núcleo Medio. Viene siendo el modo normal del personaje. Es como ser una persona normal en un mundo normal, viviendo una vida aburrida. Pero serás mucho mejor que aquellos que juegan en modo Núcleo Suave. Ay, esta grasa no se quita. Y bueno, en este modo, el jugador soltará todo su dinero y todas las cosas que lleva en el inventario. Así que tendrás que ir a recoger todas tus cosas sabiendo que te volvieron a matar otra vez. Y que eres muy mal jugador. El personaje sale marcado en azul. Y al finalizar, tenemos el modo extremo. Este es el modo en el cual solo los verdaderos hombres jugamos. En dicho modo, el personaje solo tendrá una vida. Si muere, se convertirá en un fantasma y se borrará el personaje al salir del mundo. El fantasma puede atravesar paredes y volar. Lo que permitirá explorar el mundo. Aunque si juegas solo no tiene caso ya que pues estás, como decirlo, muerto. A menos que crees otro personaje y sigas jugando en el mismo mundo. El segundo modo de dificultad se le aplica a los mundos. Este simplemente se diferencia porque es el grado de dificultad que tendrá tu mundo antes y después de haber matado al muro carnoso. Por decirlo así, el modo normal es antes de matar al muro carnoso y el modo difícil pues después de matar al muro carnoso. Y ya. En el modo difícil se añaden enemigos nuevos, biomas, minerales, eventos, jefes y NPCs nuevos que solo va a aplicar hasta que hayas matado al muro carnoso. Y por último viene la dificultad del juego. Estos modos de dificultad son elegidos a la hora de crear el mundo y estos pueden ser desde el modo Journey que solo aplica con personajes creados en modo Journey. Y bueno, aquí puedes controlar el mundo a tu antojo, clima, aparición de enemigos, rango de bloques, poner el modo Dios, expansión de biomas y más. Ok, ya paro. Como mencioné al inicio, solo podrás jugar en esta dificultad del juego con personajes modo Journey. Ok, ahora sí es la última vez. Después está el modo normal. Esta es la dificultad normal de Terraria o como diría el juego, la experiencia estándar del juego. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Es el modo normal, aquí no hay nada que agregar. Es algo normal y básico para iniciar a jugar. Y ahora continuamos con el modo experto. Es un modo para jugadores experimentados y como diría el título, fortuna y gloria, chico. Las estadísticas de todos los monstruos son aumentadas, dejan más dinero y tienen más probabilidades de soltar objetos raros. Los jefes son más complejos y dejan objetos únicos al morir. Si tienes un personaje con el modo núcleo suave, al morir soltarás el 75% del dinero de tu inventario en vez del 50%. Para que aprendas. El tiempo de reaparición del jugador es aumentado. Los monstruos tienen la capacidad de recoger dinero soltado en el suelo, ya sea dejado por el jugador o por otros monstruos. Al morir estos sueltan el dinero que te robaron. Y por último tenemos el modo definitivo. Es el modo maestro. Este es el modo verdadero. El modo final, donde solo los hombres, más hombres, se atreven a jugar. Este modo supera al modo experto. Y bueno, aquí la dificultad es aún más elevada que en experto. Si tienes un personaje con el modo núcleo suave, al morir sueltas el 100% de tu dinero. Aumenta la aparición de enemigos, además de que hay recompensas únicas de jefes. Cielos, que macizo. Y bueno chicos, esto es todo para el video de hoy. Fue un video muy completo la verdad. Aunque si quieren que me adentre más específicamente en cada uno de los mundos. Como en los objetos únicos que soltarían en cada tipo de mundo. Al ser el modo extremo. Que aquí al entrar tienes nuevos ítems, ítems únicos. Pues déjenmelo en los comentarios y me adentraré en cada uno de ellos más a fondo. Así que bueno, espero que les haya gustado. Ya saben si fue así, suscríbanse. Dejen sus me gustas. Y bueno, nos vemos en otro video chicos. Adiós.